Bien amigos, el equipo de los Sultanes de Monterrey esta tarde ha derrotado a la escuadra de los Delfines de Ciudad del Carmen por score de 6 carreras contra 1 y se están llevando la serie por 2 juegos contra 1 Un magnífico trabajo del derecho del fraccionamiento de las fuentes aquí en San Nicolás Edgar Gerardo González Elizondo que trabajó 6 entradas, permitió 3 hits, poncho a 5 y no permitió carrera alguna Edgar González que estuvo maniatando al equipo de los Delfines y los blanqueó prácticamente porque no les permitió ninguna carrera en los 6 episodios que lanzó iba a abrir lo que era el episodio número 7, sin embargo decidió el manager que era todo Edgar González vino a trabajar en el juego para un total de 99 lanzamientos, un total de 55 strikes por 44 bolas para de esa manera llegar a 3 ganados, un perdido y bajar la efectividad a 0.77 le relevaron Kenneth Sigman una entrada, Oscar Villarreal una entrada y Wilfred Obispo que lanzó una entrada el pitcher perdedor lo fue Sergio Mora y los Sultanes ganaron el juego haciendo un rally de 5 carreras en la parte baja del quinto episodio en ese quinto inning donde el equipo de Monterrey anotó una a base de un hit de Eber Gómez, otra con un hit sencillo de Chris Robertson y también anotaron 3 con Tubey de Ramón Ríos con la caja llena y la última entró en un error mientras que el equipo de Ciudad del Carmen anotó una en la apertura del séptimo episodio la produjo Jairo Pérez con un cancanito atrás de la tercera y Monterrey remachó con una en el fondo de la octava así que gana los Sultanes la serie, dos juegos contra uno no habrá juego aquí en el fabuloso Palacio Sultanes sino hasta el miércoles a las 7 de la tarde cuando estarán los haraperos de Saltillo enfrentándose al equipo Reggio Montano y el pitcher probable por el equipo de los Sultanes va a ser Javier Solano bueno pues ha sido todo el reporte desde el fabuloso Palacio Sultanes